Música Música Voy a leer las cuestiones que me han llegado y hacer una pequeña explicación a modo de respuesta y a partir de ese momento, si les parece oportuno, pues ustedes toman la palabra o dicen lo que consideren conveniente. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos, procedo a la lectura de una cuestión que nos ha remitido una persona y cito o leo la pregunta. Dice esta persona, teniendo en cuenta que es frecuente en los libros de caballerías que el autor, uno, finja haber hallado casualmente lo original o en circunstancias misteriosas y dos, haga gala de un estilo ampuloso y amanerado, vease el ejemplo atribuido a Feliciano de Silva en el capítulo 1, primera parte, y que en aquellos tiempos muchos lectores, como algunos hoy día, confundieran ficción y realidad, es decir, creyeran a pies juntillas que los caballeros andantes fueron héroes históricos, ¿no podríamos considerar que, entre otros propósitos de mayor trascendencia, Cervantes critica este tipo de obras y que, por lo tanto, el idealismo que parodia es de carácter literario, o sea, el nefasto producto de una fantasía exacerbada por parte de algunos escritores? Esta es la pregunta y concluye, bien he sabido que Miguel de Cervantes opta en oposición por la tendencia propiamente hispánica al realismo, muchas gracias. Bien, pues gracias a esta persona por su pregunta. A mi juicio, en este planteamiento hay muchas cuestiones convocadas, muchas cuestiones presentes, y esto nos ocurre siempre que hacemos una pregunta o planteamos una cuestión sobre algo que tiene que ver con textos de literatura en general y en particular del siglo de oro. Claro, aquí, en primer lugar, nos encontramos con la oposición planteada en términos aristotélicos entre la ficción y la realidad. Claro, desde Aristóteles se ha planteado que la ficción es lo contrario a la realidad. De alguna manera, esta postura implicaría que el poeta miente y el historiador dice la verdad. Pero claro, cualquier estudio detenido de la historia confirma que no todas las interpretaciones históricas responden a una realidad histórica, sino que a veces, pues estos conceptos que maneja la historia, pues se ven envueltos en discusiones, en conflictos, en problemas o en faltas de conocimiento, que hacen que el historiador no siempre diga la verdad. En algunos casos porque no la conoce o en otros casos porque conociéndola la manipula de la misma manera que el periodista puede manipular la información frente a una realidad que, lejos de ser histórica, acontece en las últimas 24 horas o en los últimos minutos. Entonces, claro, la idea aristotélica es que la ficción empieza cuando termina la realidad. Y esta idea de ficción ha estado presente pues prácticamente hasta el idealismo alemán, hasta Kant, que considera que la ficción es una alternativa a la realidad, pero sigue estando fuera de la realidad. Y estas han sido las dos grandes teorías de la ficción. Cuando Cervantes escribe el Quijote, la idea de ficción es la aristotélica. Es decir, que la realidad siempre supera la ficción. ¿Por qué? Porque la ficción es una imitación de la realidad, es una mimesis de la realidad. Esta es la idea de Aristóteles acerca de la ficción y es la idea que tienen los contemporáneos de Cervantes y los lectores de Cervantes. Los románticos ya tienen otra idea de ficción. Es decir, la ficción supera la realidad. ¿Por qué? Porque la ficción es una creación del sujeto, es una creación subjetiva. De tal manera que, claro, el novelista, el pintor, ya desarrollan una ficción más allá de la realidad. La ficción no es una imitación de la realidad, sino que está más allá de ella. Pero, en definitiva, tanto Aristóteles como Kant sitúan a la ficción fuera de la realidad. Uno, más allá de ella, y otro, planteando la ficción como algo que está fuera también de la realidad, incluso en un principio. Lo cierto es que la ficción forma parte de la realidad, porque, claro, nosotros cuando vemos una película o leemos una novela, no salimos de la realidad. Es decir, no abandonamos la realidad. Lo que ocurre es que, durante ese momento, contemplamos o experimentamos o nos implicamos en una suspensión de determinados acontecimientos que son los que articulan la ficción. Ahora bien, esto en líneas, digamos, iniciales. Ahora, la cuestión que plantea esta pregunta, claro, el fingir hallar por casualidad un original en circunstancias misteriosas, efectivamente, esto tiene que ver con la delegación de la autoría. Es decir, yo no soy responsable de lo que aquí se cuenta. Es decir, esto es algo con lo que yo me he encontrado. Es decir, que si aquí, por ejemplo, se apalea a curas, yo no soy responsable de haber inventado una historia donde el protagonista se dedica a apalear a los miembros de la iglesia. Esto no es cosa mía, yo me la he encontrado. Es decir, es una delegación de responsabilidad en alguien que escribió un manuscrito, un original, del cual yo no soy responsable. A mí simplemente me ha parecido chistoso, gracioso, inocente, incluso, fíjense, vamos, que el Quijote sea inocente. El Quijote es cualquier cosa menos algo inocente. Entonces, digamos que yo no tengo nada que ver con esto. Es decir, yo he descubierto una bomba, pero yo no la he hecho, yo no la he construido. No, no, no que va. Si la llega a hacer mejor es imposible. Entonces, es una especie de delegación de autoría, pero cínicamente, de manera muy cínica. Y luego, por otro lado, claro, hacen gala de un estilo ampuloso, claro, indudablemente, de ahí la ironía. Es decir, están haciendo referencia a cosas aparentemente intrascendentes, pero con, efectivamente, con mucha ampulosidad, con un estilo muy grave. De ahí lo de la parodia, es decir, la imitación burlesca de un referente sé. Pero, claro, ¿podemos considerar que Cervantes critica este tipo de obras y que, por lo tanto, desde el idealismo que parodia es de un carácter literario? Sí, indudablemente. Pero yo también creo que los libros de caballerías constituyen el pretexto en el que Cervantes se apoya para hacer una crítica que va más allá de los libros de caballerías. Es decir, Cervantes critica muy duramente, muy ácidamente todo lo que forma parte de su tiempo. Pero no limitándose a España, sino limitándose a lo que está también fuera de España, limitándose a otras religiones, extendiéndose a otras religiones, a otros credos. Es decir, Cervantes vive en el mundo islámico y huye de ahí, no se queda ahí, no es un converso. Cervantes no trata de ir a Alemania como ricote, que aparece retratado en el Quijote como un evasor, como un traficante de dinero, en definitiva. Es decir, esa simpatía que se muestra hacia ricote por parte de los críticos literarios no se corresponde con la simpatía que merece alguien que está traficando con dinero y que está evadiendo capitales. Y que invita a Sancho a participar de esa evasión de capitales. Entonces, claro, ¿dónde está la simpatía de ricote? Pues está en una especie de abogacía que ejercen los críticos por parte de su manera de ver a un ricote como alguien liberal. Es decir, cuando Ricote dice, es que en Alemania cada uno hace lo que quiere. Bueno, habría que preguntar hasta qué punto Lutero permitía que cada uno hiciera lo que quisiera, o Calvino en Suiza permitía que cada uno hiciera lo que quisiera. Es decir, Miguel Cervantes no murió de un constipado. Es decir, eran épocas de lo que hoy llamaríamos intolerancia en cualquier rincón del globo. Entonces, resulta muy difícil decir estos eran más tolerantes que aquellos. Pero el idealismo que, sobre todo, Cervantes viene a criticar es el que se proyecta sobre determinadas formas de vida que se consideran como soluciones definitivas. Es decir, a mi juicio, Cervantes no cree prácticamente en nada. Cervantes es un hombre profundamente escéptico en política, por supuesto, en religión. Cervantes es un hombre que se ha visto abandonado completamente por la política de Felipe II. Es un hombre que observa que las religiones, ninguna religión resuelve los problemas de los seres humanos, sino que los complica terriblemente. Entonces, es un hombre que percibe cualquier forma de idealismo como lo que es, un autoengaño incluso colectivo. Y todos estos artificios que él utiliza en la novela, simulando hallar unos manuscritos, utilizando unos estilos ampulosísimos, cuando en realidad lo que está describiendo es la forma de vida de un antihéroe, de alguien que no tiene ninguna razón para considerarse un superhéroe, un superman, y que sin embargo actúa como si lo fuera un caballero andante, a mi juicio no tiene más finalidad que la de desmitificar, desmitificar todos los idealismos humanos. Por eso yo he insistido siempre mucho en que el Quijote es una obra que está escrita contra los idealistas, porque los idealistas son los que nos conducen al fracaso. Es decir, para poder sobrevivir en el mundo hay que ser compatible con el mundo. No digo que haya que ser malo para sobrevivir. La maldad tiene tanta concurrencia hoy día y son tantas las personas que se dedican a hacer daño al prójimo que la competencia entre ellos es tan desaforada que vale más dejarlos solos y no intervenir en este tema. Pero, desde luego, quien no es compatible con la realidad, pues no puede sobrevivir a esa realidad porque la realidad no tolera a quien es idealista, es decir, no tolera a quien no asume esa perspectiva material de las cosas. Claro que el materialismo tiene sobre él una leyenda negra y el idealismo tiene una leyenda rosa, pero es que el idealismo nos conduce al fracaso, aunque no se quiera ver. El problema es que el fracaso que provoca el idealismo suele ser irreversible, es decir, no hay posibilidad de sobrevivir a él una vez que un ser humano ha fracasado. Es muy difícil. La filosofía del barroco básicamente se orienta a identificar el desengaño de las cosas, pero sobre todo a sobrevivir al desengaño, porque claro, hay personas que una vez desengañadas se hunden psicológicamente o se hunden económicamente o se hunden desde cualquier punto de vista. Pero sobrevivir al desengaño permite reponerse al golpe, reponerse al fracaso de alguna manera. Y si yo tuviera que extraer alguna conclusión de esta dialéctica entre el idealismo y el materialismo, o si queremos, por no usar la palabra realismo, que tiene más implicaciones, diría que el Quijote es una obra que se escribe para huir del idealismo y para vivir con los pies en la tierra. Eso es lo que sostendría. No sé si ustedes tienen algo que añadir, que decir, que considerar sobre esto. Si no podemos seguir respondiendo a otras cuestiones y si en algún momento dado volvemos sobre algún punto anterior, pues basta plantearlo directamente y ya está, les parece. Entonces, si quieren, vamos a una de las cuestiones siguientes que se han planteado en este listado. ¿De acuerdo? Bien, una de estas cuestiones es, si por razones de programación de la asignatura de literatura que se imparte solo dispusiéramos de cuatro sesiones para dedicar al Quijote, ¿puede decirme qué cuatro pasajes o capítulos de la novela cree usted que merecería que les dedicásemos esta atención? Bien, es decir, pongamos cuatro, ¿qué cuatro pasajes se seleccionarían para interpretar el Quijote? Bien, depende de lo que uno quiera hacer, depende de lo que uno quiera hacer. A mi juicio, la literatura debe interpretarse siempre por relación a situaciones del presente, por relación a situaciones que tienen una actualidad. Naturalmente, en el Quijote podemos convertir en materiales de actualidad cualesquiera capítulos que se den, pero hay personas que son especialistas en convertir a la literatura en un fósil, es decir, en ofrecer interpretaciones literarias que fosilizan completamente la literatura, como si fuéramos paleontólogos de los materiales literarios, es decir, que convirtiéramos la literatura en un cadáver. Y hay personas que, sin embargo, pretenden hacer lo contrario, es decir, digamos, dar vida a los materiales literarios, de forma que cuando hablamos de literatura, pues ese cuerpo de autores, de obras, de lectores que antes que nosotros han leído esas obras, de intérpretes que antes que nosotros han interpretado esas obras, cobren vida. Hay dos tendencias, básicamente. Podemos escoger cuatro pasajes, cualesquiera que se quieran, cualesquiera que sean, pero claro, esa elección puede estar orientada a matar la literatura viva o a hacerla más viva todavía, hacerla más intensamente lúcida. Pues, ¿cuál es el criterio? Más que los cuatro pasajes, que voy a citar cuatro pasajes, pero yo explicaría sobre todo el criterio en virtud del cual escogería uno, dos, tres, cuatro pasajes, los que fueran. El criterio es el criterio de pertinencia en relación con la actualidad. Y el Quijote ofrece muchos criterios en relación con la actualidad. Miren, en la cuestión de las minorías, se puede interpretar, por ejemplo, el pasaje de Ricote y de su hija Ana Félix. En relación con la justicia, se puede interpretar la cuestión de la liberación de los galeotes. Hay que ver qué día se interpreta la liberación de los galeotes, porque hay días que a lo mejor vale más no interpretar la liberación de los galeotes. Eso depende del contexto en el que se encuentran. Si quieren jugar con fuego o no. Eso ya depende. Pero claro, la labor del profesor es muy inquietante en estos tiempos, porque en Estados Unidos, en la Universidad Norteamericana, en la Universidad Anglosajona, no siempre se puede explicar la literatura en los términos de libertad que ha habido en otras épocas. Porque, claro, la cuestión de cómo seleccionar cuatro pasajes del Quijote, a mi juicio, debe estar orientada según un criterio de actualidad. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si el planteamiento que suscita un texto literario está o es contrario a, o está en contradicción, o está en enfrentamiento dialéctico con determinadas ideologías? ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, la obra de Quevedo titulada Execración contra los judíos en una universidad como Tel Aviv? Pues de la misma manera que un director de orquesta como Barenboim puede admitir la dirección del Anillo del Nibelungo de Wagner o de la Tetralogía de Wagner. Quiero decir que hay momentos en los que la interpretación de determinados episodios literarios puede entrar en colisión con los imperativos de determinadas normas o con los indicativos, las indicaciones de determinadas costumbres. Entonces, claro, esto es algo que podemos tener en cuenta o no. Ingenuamente se pueden ignorar estas situaciones y puede haber conflictos. Deliberadamente se puede plantear una interpretación conflictiva de la literatura. Esto ya va a depender de lo que queramos hacer. Pero, claro, la idea de libertad que siempre suponemos que va creciendo con el curso de la historia, es decir, una concepción lineal de la historia tiende a suponer que la libertad es el radio de una circunferencia que crece, que se amplía a medida que avanza el paso del tiempo, a medida que avanza la historia. Y esto no es así. Es decir, la libertad se amplía o se contrae según determinadas condiciones políticas, históricas, geográficas. Las libertades que hay en una isla desierta no son las mismas libertades que puede haber en un continente. Las libertades que había en la Edad Media no es que sean ni mayores ni menores que las que hay hoy día, es que eran diferentes. En la Edad Media la gente podía hacer cosas que hoy día no podemos hacer por razones legales en unos casos, por razones tecnológicas en otros. Quiero decir que el radio de la libertad es históricamente muy variable, pero nada nos asegura que las libertades que tenemos hoy podamos seguir teniéndolas dentro de 10, 15, 20, 30, 50 años. Quizás tendremos otras cuestiones si nos han educado para ser conscientes de que necesitamos tales libertades o si nos han educado para hacernos inconscientes de la necesidad de tales libertades. Eso ya es otra cuestión. Ahora bien, cuatro pasajes que yo escogería del Quijote. Pues depende ante qué público lo tuviera que explicar, en qué época histórica, en qué momento los tuviera que explicar, pero hay una serie de episodios que resultan de gran actualidad siempre. El episodio, por ejemplo, de Marcela y de Grisóstomo, a mi juicio, por ejemplo, representa el primer entierro civil de la literatura universal, en una época donde plantear un entierro civil, no entierro pagano, sino civil, bueno, es una auténtica locura. Y presentar a un personaje suicida como Grisóstomo, cuando el concilio de Trento ha prohibido explícitamente el suicidio en la ficción, es decir, se consideraba que la ficción, aparte de ser una mentira, era una mentira muy peligrosa. Es decir, se tomaba la ficción en serio, porque es propio de los filósofos y de los teólogos, que son filósofos confesionales, en definitiva, tomarse la ficción en serio. El episodio de Grisóstomo y Marcela es un episodio que siempre da lugar a polémica y que siempre, naturalmente, por la polémica la que da lugar al relacionarse con el mundo actual, pues suscita interés. Claro, el episodio de los galeotes, pues claro, plantea la relación del ser humano con la justicia y cómo la justicia cambia cuando cambia el contexto. Mientras que hay otras cosas que no son la justicia que se mantienen más invariables. Es decir, el teorema de Pitágoras no ha cambiado en los últimos 25 siglos, pero la justicia ha cambiado en los últimos 25 siglos, pero vamos, prácticamente cada día. Entonces, claro, depende cuando uno robe pan. Porque por robar pan en el siglo de oro podías ir a galeras y, bueno, pues, en fin, no vamos a hablar de robos, pero hoy nadie va a galeras. Bien, entonces el tema de la liberación de los galeotes da mucho juego. El episodio del retablo de Maise Pedro, por ejemplo, a mí me parece de una gran proyección y de una gran envergadura, sobre todo porque yo lo he puesto en relación con el teatro épico. Es decir, Cervantes es el inventor del teatro épico. Mucho antes de que Bertolt Brecht descubriera el Mediterráneo del teatro épico, Cervantes en 1615 ya practica el teatro épico. Es decir, tiene nada menos que un narrador en un teatro que va contando lo que hacen las figuras, los muñequitos del guiñol, y más teatro épico y más teatro narrado que ese no cabe. Incluso, del mismo modo que Bertolt Brecht exige que cuando el público entra en el auditorio, en la sala del teatro, los cortinajes estén elevados y se pueda ver el escenario para desdramatizar la representación, el propio Cervantes ya advierte que las candelillas y todas las figuras del teatro están descubiertas y a la vista del público. Quiero decir que lo único, yo no sé si Bertolt Brecht habría leído ese pasaje del Quijote o no, pero lo que sí sé es que toda la formulación del teatro épico está dado en ese pasaje. Y por tanto, me parece importante también comentarlo y exponerlo. Y por otro lado, hay muchos más episodios, pienso en el de la cabeza encantada, pero también en el de la aventura de la cueva de Montesinos, que yo, cuando una vez me propusieron ir a un centro de enseñanza media, un instituto de enseñanza media y hablar del Quijote a los estudiantes, escogí precisamente el pasaje de la cueva de Montesinos. Son tres capítulos, invité a que les plantearan la lectura días antes de que yo fuera, de esos tres capítulos, y me pareció importante utilizarlos para despertar el interés de los más jóvenes lectores, porque, claro, es un pasaje que Don Quijote dice que fue real y transcurrió en apenas unas horas cuando, según el tiempo de Don Quijote, fue como tres días con sus noches. Entonces, en fin, no deja de ser un pasaje con tintes medievales, legendarios, mitológicos, que si las explicaciones son interesantes, son brillantes, aquí naturalmente el profesor se la juega plenamente, es decir, tiene que convencer al oyente, al alumnado, de que la interpretación de la literatura es algo que vale la pena hacer y que está necesariamente implicada en la actualidad. Entonces, por ejemplo, yo escogería, para no causar problemas al ser humano, cogería el episodio de Grisóstomo y Marcela, el de los galeotes, el del retablo de Maese Pedro y el de la cueva de Montesinos, por ejemplo. Pero prácticamente hay tantos episodios. El episodio de los batanes resulta muy gracioso por razones escatológicas, de todas conocidas. En fin, hay muchos episodios en el Quijote. Es realmente una obra inagotable. A mi modo de ver es la obra que sintetiza lo que es la literatura, la literatura universal. Ese sería mi juicio. Pero ya digo, el papel clave que tenemos los profesores, los que por suerte o por desgracia nos hemos dedicado a la docencia, a veces por suerte, a veces por desgracia, depende de cómo tengamos el día, pues depende de nosotros hacer de la literatura algo insoportable o hacer de la literatura una forma de conocer mejor la realidad y, por tanto, de mejorar nuestras condiciones de vida. Porque, claro, el que conoce más y mejor la realidad puede vivir en mejores condiciones que aquella persona que desconoce la realidad en la que vive porque tendrá más limitaciones a la hora de explicar qué es lo que le ocurre. Y otra cosa que yo siempre digo también cuando explico literatura es que la literatura, realmente la literatura no nos enseña nada. La literatura nos exige saber cosas para poder interpretarla. Esto a veces resulta muy chocante a la gente porque dice pero vamos a ver, ¿cómo la literatura no nos va a enseñar nada? Realmente no. Realmente la literatura no nos enseña, nos exige una serie de conocimientos previos para llegar a ella. Porque realmente lo primero que nos exige es saber leer y escribir. Si no sabemos leer y escribir no accedemos a sus contenidos. Y por otro lado, lo que la literatura nos proporciona son conocimientos acerca de una realidad que si nosotros de alguna manera no hemos vivido, tampoco vamos a poder comprender. Porque, ¿qué sentido tiene hablar del amor o de la muerte si no hemos vivido a veces en carne propia lo que son esas experiencias? Pues solo podríamos hablar de ellas de manera teórica, que no es la peor manera de hablar. Pero a la literatura hay que llegar vivido, hay que llegar muy vivido realmente. Eso es, a mi juicio, lo que yo entiendo. No sé si tienen alguna cuestión que quieran plantear o que quieran indicar. Si no, continuamos. Bueno, continuamos entonces. Dime, Ramón. Adelante, adelante. Continuamos entonces con la cuestión siguiente. Si no, en cualquier momento, pues ustedes toman la palabra y dialogamos o hablamos de lo que sea o yo les escucho simplemente. Segunda cuestión que me plantean aquí. Leo la cuestión, cito. Bueno, la interpretación que hace del Quijote difiere en algunos contenidos de forma muy evidente de la que se exige, por ejemplo, en las PAU, en las pruebas de acceso a la universidad, antiguas selectividades. Todo lo que ustedes han explicado en este curso sobre la figura del transductor es incompatible, por ejemplo, con el siguiente enunciado de una de las pruebas de las PAU, de la selectividad, en pruebas en las que la función de editor que ustedes asignan al narrador, aquí se otorga a Cervantes. ¿Está usted formando a individuos que deberán disimular lo que saben? Bueno, ya antes de seguir, yo ya digo, ¿está usted formando a individuos que deben disimular lo que saben? Indudablemente. Indudablemente. Y remito incluso a una cita de Cervantes en el Persiles, en el que el propio Cervantes dice la disimulación es provechosa. Vamos, es que si no disimulamos lo que sabemos, no sobrevivimos. Eso ya para empezar. Pero bueno, eso ya lo sabe el ser humano a medida que va poniendo a prueba lo que sabe y lo que ignora. Bien, sigo leyendo. Comente, esto parece ser que es de una prueba de la selectividad, si no me equivoco. Comente el siguiente fragmento del capítulo 9 de la primera parte de El Quijote, prestando especial atención a la doble condición de Miguel de Cervantes como autor y editor. Bueno, claro, Cervantes es el autor real del Quijote, lo cual es una redundancia, porque los autores o son reales o no son. No hay autores irreales. Hay autores ficticios. Y los autores ficticios son Cidiamete Benengeli, el traductor Morisco Aljamiado, que es un traductor ficticio, y el autor de los capítulos 1-8 y el autor de los capítulos 9 y siguientes. Y Cervantes no es el editor. El editor es el de la imprenta Sancha, de la calle Atocha, actual calle Atocha, no sé si 80, 83, 83, es el impar. La cita del Quijote es esta, ¿no? Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vi le con caracteres que conocí ser arábigos. Y, puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún Morisco Aljamiado que los leyese. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno que, diciéndome mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio, y leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Preguntéle yo de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese, y él, sin dejar la risa, dijo, está, como he dicho aquí en el margen, escrito esto. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de don Quijote. Con esta imaginación, le di priesa a que leyese el principio, y haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía, Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Amete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real, que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de la compra. Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de don Quijote en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Bien, el que escribe este texto es Miguel de Cervantes, pero el responsable de este texto dentro de la ficción narrativa es un personaje que desempeña la función de narrador autodiegético, si usamos la terminología de Jeanette, es decir, del narrador que forma parte de la historia que cuentan, tanto que protagonista, porque es el que está protagonizando esa secuencia narrativa, dentro de la cual se envuelve, diríamos que recursivamente, es decir, de manera envolvente, valga la redundancia, se envuelve de manera envolvente, como una caja dentro de otra caja, pues un segundo nivel de la narración. Pero claro, ¿qué ocurre con el Quijote? El Quijote es una novela barroca, es una novela escrita en un mundo donde la realidad se disimula, se disfraza, se cubre con apariencias que tratan de desorientar al lector o al receptor, digamos, poco exigente consigo mismo. De tal manera que el sistema narrativo del Quijote obedece a una complejidad que una vez esclarecida resulta muy clara, resulta muy simple, pero que no se plantea dentro de la novela como algo muy simple, porque en medio de un enfrentamiento entre dos fanáticos, como es el escudero de esa comitiva que lleva a una señora en carroza y don Quijote, que se ponen a pelearse, parodia de estas dos personas que se encuentran en la calle y que empiezan a discutir por nada y acaban dándose socapos, como dos conductores que a lo mejor pues entran en conflicto y se bajan del coche y comienzan a pelear, es decir, una situación completamente violenta que hay que evitar desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero que protagonizan allí porque son dos chalados, en definitiva. Bueno, pues en medio de ese enfrentamiento dice el autor de los capítulos uno a ocho, ambos inclusive, que aquí se acaba la historia porque no hay como saber cómo termina, porque no hay más papel. Y entonces en el capítulo 9 aparece este otro individuo, este que no sabíamos nada de él con anterioridad, que dice que en un mercado de Toledo le compra a un sedero una serie de papeles que están escritos en árabe, entonces busca un morisco aljamiado que se los traduzca y parece ser que el original del Quijote está escrito en árabe por un tal Cidio Amete Benengeli que es algo así como señor Berenjena. Esto casi parece de los teleñecos, esto completamente es una cosa ridícula, ¿no? Es como decir que ha sido escrito por Doña Berza, una cosa grotesca completamente, de risa, pero está en árabe, entonces se lo da a traducir y el árabe resulta traducido al castellano, al español de la época y a partir de ahí con el resultado de esa traducción el editor pone orden en los diferentes papeles y entonces une los capítulos uno a ocho al nueve y siguientes. Le añade unos manuscritos que aparecen en una antigua ermita de Villanueva de los Infantes que se... Perdón, de Argamasilla de Alba que me matan en Argamasilla si se les atribuye a los de Villanueva los hallazgos de los manuscritos y los poemas iniciales paródicos y con todos esos materiales pues el editor que no tiene ninguna responsabilidad que hace en el texto lo publica porque claro el editor es ese personaje de ficción que va por el mercado que compra los manuscritos que gestiona es lo que llamaríamos el coordinador del volumen hoy día, ¿verdad? No tiene ninguna responsabilidad lo que pasa que le ha parecido una obra chistosa graciosa inocente como no inocente el Quijote lo más inocente del mundo apalear a curas por los caminos es lo más inocente del mundo criticar a Dios y a su madre es lo más inocente del mundo por supuesto que sí cómo no va a ser inocente el Quijote es una manera de decir yo no tengo nada que ver con esto es un chiste todo esto es un chiste menudo chiste menudo chiste que codifica el genoma de la literatura universal el chiste famoso pero claro esta es una obra insisto hecha precisamente para disimular todo esto claro es un despliegue de transducciones lo que sucede es que estos autores son autores ficticios porque Cide Amete no narra nada Cide Amete es un autor citado mencionado y con frecuencia entre comillas el morisco aljamiado no narra nada traduce y el responsable último evidentemente pues es el autor real valga la redundancia Miguel de Cervantes que incluso lúdicamente o cínicamente se le menciona en alguna parte del Quijote el cura dice no este Miguel de Cervantes es hace mucho tiempo amigo mío y es más ducho en desdichas que en dichas etcétera etcétera claro este es el sistema oculto del narrador del Quijote que además ha causado sinceramente lo digo ha causado estragos en la crítica porque cuando la crítica se ha metido a identificar los autores del Quijote ha encontrado ahí hasta las siete cabezas del dragón que yo no sé de dónde han salido tantas pero hablan de autor hipertextual de autor hipotextual de autor implícito de autor implicado de autor no pueden hablar de lo que quieran pero en realidad no hay necesidad de buscar entidades falsas en el texto la literatura es algo mucho más natural y mucho más racional de lo que la teoría de la literatura nos dice sobre ella a veces la teoría de la literatura se desarrolla en la medida en que la literatura desaparece esa es mi interpretación acerca de este pasaje y de los narradores del Quijote en definitiva no sé si hay alguna cuestión que quieran plantear sobre esto quieren añadir algo o lo que estimen oportuno si no yo prosigo prosigo la cuestión vamos a entonces al punto 3 me dice aquí el punto 3 siguiendo con lo anterior entiendo que deberíamos con recomendar a nuestros alumnos que tampoco se sirviesen de lo que ustedes nos han explicado a propósito de la materia cómica pues el enunciado que aparece en las PAU en las pruebas de acceso a la universidad reza lo siguiente explique brevemente la parodia de las novelas de caballerías que plantea Miguel de Cervantes en el Quijote especialmente en relación con el nombre el aspecto y los objetivos del protagonista y esto es incompatible con el concepto de parodia que usted propone vamos sí sí pero claro es que vamos a ver aquí se está dando por supuesto o sea está la exigencia de esta explicación por parte del que la plantea explique brevemente la parodia de las novelas de caballerías que plantea Cervantes en el Quijote ya da por supuesto que el Quijote es una parodia de las novelas de caballerías y claro esto es dar por supuesto el pretexto que utiliza Cervantes para escribir el Quijote y por lo tanto ignorar la verdadera naturaleza de ese pretexto que es una apariencia a mi juicio la verdadera naturaleza de la parodia del Quijote no está en los libros de caballerías sino en la visión idealista que de la realidad ofrecen los libros de caballerías como prototipo de una forma de vida claro es que esta exigencia exigir esta explicación es confundir el objeto de la parodia con el código de la parodia y ahora explico esto ya lo expliqué en el vídeo pero es importante subrayarlo porque claro el que exige esta explicación es que no no ha visto la parodia verdadera del Quijote o sea se ha creído se ha creído en lo que dice el narrador del Quijote y no en lo que está ocultando el narrador del Quijote cuando afirma esto vamos a ver en primer lugar hay una tesis fundamental es decir la literatura es la negación del sentido literal la literatura es la negación del sentido literal cuando alguien en literatura dice yo he escrito esta novela para parodiar los libros de caballerías eso es el sentido literal pero la interpretación de ese texto es la negación del sentido literal yo he escrito este libro para pretextando parodiar las novelas de caballerías parodiar la forma de vida idealista que se codifican las novelas de caballerías como prototipo de una forma de vida general es decir creer en una justicia ideal creer en una paz perpetua creer en una armonía de las relaciones humanas y creer que en un momento dado va a aparecer alguien que nos va a resolver los problemas por encima de la justicia al margen del estado y en nombre de una realidad metafísica que encarna en la fuerza de su cuerpo o de su brazo como diría Don Quijote esto es de un idealismo complejo es decir que la justicia no son los padres es decir la justicia a veces ni siquiera es el estado porque a veces el estado ni siquiera puede garantizar la justicia cuanto más lo va a garantizar un caballero andante es decir un mercenario asalariado medieval además porque es un mundo medieval entonces en la parodia hay que distinguir cuatro términos el artífice o autor de la parodia en este caso Miguel de Cervantes el sujeto de la parodia es decir quien protagoniza los hechos paródicos Don Quijote de la mancha el objeto de la parodia es decir aquello que es el referente serio que resulta parodiado el referente serio que resulta parodiado cual es los libros de caballerías y su mundo idealizado su idea perfecta de justicia su idea perfecta de amor su idea perfecta de paz su idea perfecta de heroísmo claro el heroísmo se presenta en los libros de caballerías como el mérito que adquiere alguien que frente a la injusticia impone una justicia pero que justicia imponen los libros de caballerías al margen del ordenamiento jurídico de un estado que es el único que puede garantizar la justicia la justicia soy yo en definitiva la del más fuerte entonces claro el objeto remite en definitiva a un mundo idealizado en donde en un código y el código es el que está palabra por palabra casi como los mandamientos de la ley de dios tipificado en los libros de caballerías es decir el mundo ideal de los libros de caballerías es el que quiere imponer don quijote algo así como 300 años después es decir extemporáneamente porque don quijote actúa como caballero andante es decir una criatura un fenómeno propio de un mundo feudal y sin estado dentro de un mundo moderno y totalmente estatalizado entonces claro aquí no hay una parodia de los libros de caballerías aquí lo que hay es una parodia del mundo ideal codificado en los libros de caballerías y la parodia es tremenda porque es un individuo que trata de alguna manera de imponer en un mundo duro en un mundo cruel en un mundo verdaderamente crudo verdaderamente crudo los ideales de una vida sin problemas de un paraíso terrenal de dichosa edad y tiempos dichosos aquellos a quienes los antiguos dieron nombre de dorados pero claro eso es un paraíso perdido un paraíso que no ha existido nunca eso es una utopía entonces claro considerar que Cervantes escribe los libros de el Quijote para parodiar los libros de caballerías es mirar al dedo de aquel que apunta hacia la luna es decir quedarse con el sentido literal cuando en realidad el sentido intencional es otro de ahí la ironía de la literatura porque la ironía es precisamente la distancia que separa el sentido intencional del sentido literal claro yo puedo decir no me olvido de ti en mis oraciones eso no quiere decir que yo sea un creyente que reze a Dios de ti sino que te la tengo jurada entonces claro en la literatura claro cuando se dice eso yo escribo en contra de los libros de caballerías pero que libros de caballerías y ya no hay libros de caballerías cuando se publica el Quijote y además eso es como decir que yo voy a combatir pues no lo sé la filosofía de Tomás de Aquino pero en dónde si ya nadie sabe lo que es eso más que los los filósofos que la pueden haber estudiado ya no sé si habrá muchos muchos escolásticos entonces claro ahí radica la parodia entonces bueno no cabe suponer que ningún estudiante de bachillerato que vaya a hacer la selectividad dé una respuesta pero también tengo que decir algo bueno algo importante no tengo que decir algo a mí me escriben muchos chiquillos que están cursando segundo o a veces hasta primero de bachillerato porque han visto los vídeos sobre el Quijote y claro me cuentan cosas son mensajes a los que uno no puede responder entre otras cosas porque yo no respondo a mensajes escritos por menores de edad ya de antemano y menos de gente que no conozco pero claro me cuentan cosas que le explican sus profesores en clase y que uno no va a meterse en harina porque cada profesor es responsable de lo que hace en su clase y yo no soy quien para decir a nadie nada que pueda contravenir lo que disponga el profesor pero bueno haciendo preguntas de esta naturaleza a lo mejor se encuentran con algún estudiante que en algún momento dado le dice mire yo he oído a otro individuo que dice lo contrario pero bueno tendría que ser mucha casualidad pero no es imposible del futuro nada está excluido ¿alguna cuestión que plantear sobre este aspecto o seguimos? yo puedo seguir con la siguiente cuestión la número 4 tengo aquí dice ¿cree usted que es posible hacer compatible la explicación del Quijote con que los alumnos de diferentes procedencias y credos religiosos no se vean atacados en clase? bueno yo creo que a veces puede verse atacado es el profesor pero claro si resulta que a clase hay que ir como quien va a la guerra pues para eso no sé si valdrá más dedicarse a la guerra directamente o a otra cosa pero ustedes que como yo somos profesores pues sabemos de lo que estamos hablando entonces bueno y hay países donde las cosas son aún más complicadas ¿no? por hablé antes del caso de los Estados Unidos Pablo Neruda decía que en los Estados Unidos la libertad era una estatua yo no suelo citar mucho a Neruda pero bueno alguna greguería que otra puede tener consecuencias vamos a ver en esta cuestión hacer compatible la explicación del Quijote eso ya va a depender de lo que cada profesor quiera hacer es decir hay profesores que venden humo y lo venden con un gran éxito porque llevan décadas vendiendo humo y la gente lo sigue como se seguía el flautista de Amelín y hay otros profesores pues que no venden humo y que son más críticos pero evidentemente hay una cosa que se llama libertad de cátedra que es la libertad de poder exponer ideas científicas académicas con la seguridad de que bueno pues no van a atentar contra ti esto creo que se ha perdido ya desde hace muchos años no es ninguna novedad se ha perdido y cada vez se ha perdido más por eso decía con anterioridad que la libertad no es algo que crezca a medida que evoluciona el curso de la historia sino que es simplemente algo que se transforma en estos momentos de la libertad de cátedra no habla nadie porque para qué tenemos toda la libertad del mundo para cumplir con las normas normas que a veces ni siquiera están escritas en las leyes porque hay normas indicativas que se imponen al imperativo de las leyes entonces ya no sabe uno a qué atenerse de tal manera que muchos están pensando en jubilarse lo antes posible pues para dedicarse a otra cosa eso ya depende de cada uno ahora bien es bastante difícil en los tiempos actuales a mi juicio hacer compatible por responder a la pregunta la explicación del Quijote con la sensibilidad de personas de alumnos o de lo que sea que con frecuencia han sido educados para sentirse heridos por cualquier cosa entonces claro cuando alguien ha sido educado para denunciar más tarde o más temprano va a acabar denunciando de tal manera que siempre va a buscar razones para denunciar a alguien y como el sistema está deseoso de tramitar ese tipo de denuncias cualquier cosa que pueda ser un material inflamable se utilizará para ello por lo tanto nos movemos en un campo minado unos se moverán más que otros naturalmente y minar el campo supone condenar profesionalmente el futuro de mucha gente a sufrir las consecuencias pero el problema de esto no es tanto para nosotros yo vamos no quiero llamar viejo a nadie pero hablo por mí pero nuestra vida de alguna manera ya está bueno de alguna manera desarrollada vamos a decirlo así pero estas personas más jóvenes que han crecido que se han educado que han sido hormonadas si se me permite utilizar esta expresión en la facilidad por la denuncia por exigir que se imponga una determinada ideología verán a medida que desarrollan su vida que esto que han montado va a ir en su propia contra porque francamente vivir cumpliendo normas constantemente limita muchísimo la vida entonces lo que puede comenzar resultando gracioso porque te sitúa en el terreno del denunciante con el paso del tiempo resulta muy crudo porque te sitúa en el contexto del denunciado entonces bueno ellos ellas la gente sabrá lo que hace lo que alimenta y los engendros que construye pero desde luego los totalitarismos pueden resultar muy atractivos desde fuera el problema es cuando uno forma parte de su estructura no no siempre se desempeña el papel de denunciante por lo tanto pues no sé lo que será esto yo no sé hasta qué punto hay ya en las instituciones académicas y hablo de sobre pienso sobre todo las de los Estados Unidos libertad para hablar de literatura porque claro cuando ya no se puede hacer un montón de cosas y el puritanismo sexual y todas estas cosas cuando pensábamos que habíamos superado estos problemas pues ahora parece que llegan revisados y aumentados entonces claro sí llega un momento en que no se puede vivir esto es muy propio del mundo anglosajón imponer una serie de normas y el que no las cumple pues es malo o mal la persona y claro así no lo sé pero no es muy fácil explicar literatura en tiempos en los que a la gente se le educa para denunciar porque es que estamos como en el nazismo o sea es el poder de la efemocracia pero claro la efemocracia en un momento dado endejece y entonces pasa a formar parte de otro contexto y eso ya es mi juicio es mi interpretación a la hora de esto o sea posible es por responder a la pregunta mi juicio naturalmente pero cada día es más difícil realmente cada día es más difícil no sé qué pueden pensar ustedes sobre esto cada uno tendrá su propia su propia experiencia continuamos dime Ramón en este sentido bueno comentaba en uno de los vídeos a este respecto hoy en día por ejemplo estoy pensando dentro del ámbito de la anglosfera tenemos el caso de Philip Roth Philip Roth es uno de los que están sufriendo ahora la sanción de la obra literaria de un escritor por la vida por los acontecimientos biográficos digamos no normativos o no asimilables por la sociedad entonces te comportas tú bueno vamos como si no hubiesen habido casos de asesinos literatos etcétera pues bien ahora esto que hasta hace años podíamos discriminar entre la vida del individuo y la obra y la obra que hacía ahora el último grado el grado más elevado en el que estamos ahora es la sanción de las obras por la vida de los literatos hasta el punto que Philip Roth ha dejado como en su testamento que quemen todos sus apuntes todo lo que ha dejado su material de trabajo para que ningún censor de estos de nuevo cuño encuentre en aquellos materiales dinamita o material para desautorizar su obra a partir de lo intolerable que les puede resultar a estos individuos la vida del autor bueno pues estas son las últimas expresiones de todo esto entonces claro tratar la literatura en clase atendiendo a todos los principios de semejantes policías es realmente reducir la literatura a que corrobore los principios ideológicos de la policía de turno es que no hay otra doblegar la literatura hasta este punto se persigue la vida del escritor ya en un vamos en un sumum de todo esto claro lo que pasa es que entonces quiero decir todos todos hemos hecho cosas censurables en determinados contextos entonces claro yo a mi juicio lo que pienso sobre este punto es que la literatura en particular y otras artes también en general están expulsadas de la república o sea esto no es la primera vez que ocurre esto ya empezó con Platón Platón fue el primer bueno Platón fue el primer totalitarista eso por esa razón considerar que Platón es el fundador de la filosofía a mi me parece me parece un exceso impresionante o sea Platón es un totalitarista que atribuirle a él la fundación el fundamento genealógico de la filosofía me parece me parece una barbaridad fuera de lugar pero Platón es el primero que expulsa a la literatura y a las artes del estado de la república de una sociedad política y lo hace por criterios también morales es decir la gente que se dedica a la literatura es gente psicópatas gente trastornada es gente conflictiva es gente problemática es decir en definitiva es mala gente mala gente en la edad media hemos vivido también la purga de una serie de obras es decir no por casualidad las obras de Platón y de Aristóteles nos han llegado prácticamente intactas y de las obras de Picuro apenas han llegado ni 50 centímetros quiero decir que es que si ponemos en una hilera todo lo que ha escrito Picuro no llega a un metro pero poco más de un metro entonces claro ¿quién ha expurgado todo esto? o sea no es la primera vez que determinadas actividades humanas se encuentran completamente proscritas o simplemente estranguladas o asfixiadas eso no es la primera vez lo que ocurre es que pensábamos que después de la historia que hemos vivido pues en los últimos tiempos habíamos superado esto suponíamos que nunca más iba a imponerse al ser humano una forma totalizadora totalizante de pensar y sin embargo parece que vuelve esto parece que vuelve por las buenas y lo que sorprende es que vuelve apadrinado por la democracia lo cual es enormemente inquietante porque la democracia no es esto la democracia es otra cosa pero no es esa visión totalizante de usted tiene que pensar de esta manera usted tiene que pensar de esta manera y si no piensa de esta manera es mala persona no yo puedo ser mala persona pensando de esta manera o puedo ser buena persona pensando de esta manera no tiene que ver el asunto pero fue algo que hemos observado en Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo y esto se ha importado al resto de países occidentales y además se ha importado de forma tal que no se puede luchar contra ello porque la globalización implica esto en estos momentos entonces la literatura desempeña un papel muy poco relevante y además el concepto que hoy día tenemos de literatura es un concepto completamente anglosajón es la literatura como un discurso moralizante como un discurso de autoayuda como un discurso ideológicamente correcto pero no como lo que la literatura es es una crítica subversiva hacia cualquier forma de ser por eso a mí cuando hablo de la definición de literatura y digo que la literatura se abre camino hacia la libertad a través de la lucha la gente me pregunta pero a través de que lucha y digo bueno cuando alguien hace esa pregunta es que ha perdido la conciencia de la necesidad de la libertad porque claro eso es una cosa realmente espantosa es decir si Juan Ramón no habría podido escribir nunca el verso de Dios está azul en la edad media es imposible porque no se puede decir que Dios es azul ni que está azul tampoco entonces claro la literatura evidentemente se enfrenta a través de la lucha de la lucha con las armas de las ideas y de las palabras a represiones de libertad que han sido infinitas es decir vamos Plobez tiene un proceso judicial por presentar a un personaje de ficción que comete adulterio solo por ser mujer claro esto es una cosa que hoy día resulta ridícula pero en su tiempo fue un proceso judicial y era un personaje de ficción Cervantes tiene que disponer un aparataje disimulando la autoría y la responsabilidad en su obra porque en su obra se cuentan una serie de cosas que aunque se puedan contar no se pueden tolerar porque no se puede ir por ahí apaleando curas en pleno siglo de oro por los caminos de España y sin embargo el don Quijote se lo pasa de miedo apaleando a curas y seminaristas y riéndose de ellos en su cara ¿quién pudo hacer eso? ¿qué contemporáneo de Cervantes pudo hacer eso? claro al autor del Quijote de Avellaneda eso le parece fatal Quijote de Avellaneda que es la primera interpretación de derechas que hay sobre el Quijote de Cervantes porque claro y ese tipo fue yo creo que el primero y el último de derechas que entendió el Quijote de Cervantes los demás prefirieron no entenderlo prefirieron considerarlo como un chiste bien contado y vamos a dejarlo ahí y bueno la izquierda pues tampoco ha entendido el Quijote de Cervantes porque no cuando habla de él con frecuencia no sabe ni por dónde entra ni por dónde sale la derecha lo ha entendido mejor y ha callado porque no le interesa no le interesa quedar con las vergüenzas al aire esa es mi mi interpretación pero claro es complicado yo creo que la explicación de la literatura tiene que salir en el futuro saldrá de las instituciones estatales saldrá de las instituciones académicas y quedará en manos de cuatro gatos continuamos o hay alguna intervención más o lo que sea cuestión número 5 dice aquí una pregunta directa ¿debo contar con una teoría de la literatura para entender el Quijote? y si es así y entendemos que la crítica de la razón literaria es la teoría más potente de que disponemos en la actualidad ¿quiere esto decir que una estrita comprensión del Quijote pasa hoy por el conocimiento de esta teoría de la literatura y por lo tanto que quien no la conozca no podrá alcanzar el mayor grado de comprensión de la obra de Cervantes que sí podrá alcanzar quien la conoce? bueno ojalá pudiéramos decir que sí pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a explicar esto naturalmente el Quijote se puede entender sin necesidad de tener una teoría de la literatura incluso sin necesidad de tener una teoría se puede entender digamos que inicialmente el Quijote lo puede entender como uno quiera uno lee en un lugar de la mancha y la gente puede entender que el lugar es Villanueva de los Infantes eso implica que desconoce la filología porque si conociera la filología sabría que un lugar es una población muy pequeña y no es una villa y menos una Villanueva de los Infantes por lo tanto Villanueva de los Infantes no puede ser el lugar de la mancha porque un lugar no es que sea un sitio o un espacio es una aldea muy pequeñita una aldea con muy pocos habitantes con muy poquita población de ahí lo del lugar entonces claro uno cuando no conoce una partitura musical pues no puede interpretarla porque claro para interpretar una obra musical es necesario conocer Solfeo y más cosas ¿no? pero claro es necesaria una teoría de la literatura para entender el Quijote es recomendable es recomendable si uno quiere entender el Quijote en términos de teoría literaria en términos de literatura si lo quiere entender simplemente pues para contar mentiras o para pasar el rato no hace nada ahora bien ¿qué queremos decir con esto? sobre el Quijote como sobre todas las cosas se puede dar una interpretación sensible me gusta mucho me gusta poco me río mucho me río poco es lo que dice mucha gente ¿no? el Quijote es un libro con el que yo me he reído a carcajadas dice alguna persona declarando de esta manera que ha entendido lo que el Quijote dice porque si no no se reiría yo mucho no me he reído con el Quijote me he reído muy puntualmente pero tampoco mucho con el Quijote pero bueno y podemos tener una interpretación que vaya más allá de lo sensible una interpretación que exija lo inteligible es decir ¿qué es el lugar de la mancha? ¿es una villa? ¿es una población? ¿es una aldea? ¿qué es? y bueno pues entender más de las cosas que se plantean y yo siempre he dicho que la literatura es una trampa para el que no sabe razonar la literatura es un discurso muy tramposo está lleno de trampillas está lleno de cepos está lleno de problemillas y claro si uno no conoce esos entramados esos laberintos esas trampillas esas pequeñas apariencias esos engaños pues evidentemente tropieza fácilmente hombre si se tiene una teoría de la literatura se puede entender el Quijote mejor que si no se tiene una teoría de la literatura si se dispone de una teoría de la música pues se puede interpretar hablo de una teoría de la música no de una filosofía de la música yo realmente una filosofía de la música no entiendo muy bien lo que es porque donde hay una teoría de la música la filosofía de la música es libérrima cada uno puede entender lo que quiera pero una teoría de la música nos indica que el tono de fa mayor y re menor tiene un bemol en la armadura y no puede tener dos porque entonces ya es otra tonalidad ya es si bemol mayor ya es otra tonalidad entonces claro si se conoce la teoría de la música se puede interpretar la música mejor que si no se conoce y lo mismo ocurre con el Quijote en particular y con la literatura en general luego entraría en juego es decir más allá de la interpretación sensible si optamos por una interpretación inteligible porque claro en la música ocurre lo mismo me gusta la pieza de Buridi amorosa me gusta la sonata Wallstein de Beethoven vale pero o me gusta el primer tiempo de la sonata claro de luna de Beethoven pero claro una cosa es que me gusta el primer tiempo de la sonata claro de luna de Beethoven y otra cosa es que al oírla identifique que está en tono de dos sostenido menor eso ya es otra cosa entonces pasamos de lo sensible a lo inteligible y lo mismo ocurre con la literatura ahora bien una vez que aceptamos exigirle a la literatura una interpretación inteligible que nos haga posible el entendimiento la comprensión de los problemillas de las complejidades que plantea hay un repertorio quiero decir hay diferentes teorías de la literatura no hay una sola hay y habrá más entonces claro cada época cada país cada sistema de pensamiento cada autor a veces ha dado lugar a un planteamiento teórico de la literatura o a un planteamiento hermenéutico de la literatura un planteamiento que ha determinado los estudios literarios entonces bueno pues tenemos la teoría mimética de Aristóteles tenemos las poéticas literarias las teorías literarias en torno al autor la crítica biográfica el análisis las psicopatologías de un autor la crítica freudiana la mitocrítica luego se desarrollaron las teorías en torno al mensaje es decir a la inmanencia textual los estructuralismos es decir fueron todas estas teorías literarias formalistas y no formalistas desde la escuela morfológica alemana al formalismo ruso el New Criticism norteamericano el estructuralismo francés etcétera luego llegaron las poéticas de la recepción considerando al lector como la base interpretativa más segura y estalla la poética de los alemanes como no iba a nacer en Alemania esto pues claro que tiene que nacer en Alemania porque estos son raíces luteranas el lector es el que da sentido al texto bíblico cuando Hans Robert Jaws plantea la teoría de la recepción no está haciendo más que dar un nuevo coletazo luterano a la teoría de la literatura es decir el sentido lo pone el lector es decir es el Lutero de 1967 la interpretación de la literatura la da el lector de toda la vida la da el lector claro pero lo que pasa es que estos ponen ahora el pulso el centro de gravedad de nuevo en su tradición luterana es decir ahí es que Alemania lleva el luteranismo en la sangre abiertamente y entonces el resto del mundo queda maravillado y dice pues efectivamente el sentido lo da el lector bueno y que dice Aristóteles en la retórica más que el procedimiento de la comunicación tiene tres agentes dice Aristóteles que son el que habla lo que se dice y quien escucha claro entonces claro cuando Roman Jacobson va a Indiana allí ante los norteamericanos y les dice hay un emisor hay un mensaje hay un receptor y todos quedan con la boca abierta lo único que delatan es no haber leído la retórica de Aristóteles casi 25 siglos después casi 25 siglos después a mí me hacen gracia todas estas cosas porque cuando los anglosajones el mundo académico anglosajón descubre el Mediterráneo cree que lo ve por primera vez cuando la tradición literaria hispano-greco-latina desde el mundo griego clásico hasta lo que ha pasado por Italia y lo que se ha construido desde la península ibérica ¿verdad? desde España pues es todo es toda una arquitectura literaria monumental entonces llega esta gente y descubre el receptor y dices bueno pero vamos a ver pero si esto lleva toda la vida entonces hay diferentes teorías de la literatura que es a lo que vamos y la crítica de la relación literaria es una más entre ellas una más o una menos según se quiera ver habrá gente que le parecerá muy bien y habrá gente que no le parecerá nada y otros que le parecerá muy mal pero sea como sea es una interpretación más que se ha puesto de manifiesto en la que se desarrollan una serie de criterios que además se enfrentan abiertamente a la tradición anglosajona porque a juicio del autor que en este caso soy yo pues la la teoría literaria anglosajona no tiene una idea definida de literatura porque realmente no trabajan con una idea definida de literatura no les interesa la literatura es un mundo que les interesa que está interesado por otros factores pero que no comprende realmente lo que es la literatura porque no comprenden muchas cosas que tienen que ver con la literatura entre ellas la ficción no lo entienden no lo comprenden lo suyo no es la literatura se dedican a otra cosa a otra cosa pero hay que intervenir en la literatura porque es un hecho que está ahí entonces construyen una mitología en torno a Shakespeare y hacen de Shakespeare que es un dramaturgo y un sonetista pues hacen un escritor universal como Harold Bloom y hacen dinero a costa de transmitir estos mensajes pero es otra historia quiero decir con todo esto que la crítica de la razón literaria es una teoría más de la literatura dentro de una larga tradición de teorías literarias y esta es una más o una menos como se quiera ver ahora a mí me parece que esta teoría es más coherente que otras y es más competente que otras entre otras cosas lo es porque tiene en cuenta lo que han dicho y lo que no han dicho las anteriores y tiene la ventaja de ser aunque yo sepa la última indudablemente habrá otras más después esto no vamos a ser como Fukuyama que decía que la democracia era el fin de la historia era para decir anda que no te queda por ver no te queda menos mal que no miraste a China pero quiero decir que habrá más teorías literarias pero esta fue la que salió aquí y puede dar lugar a consecuencias o no eso ya se verá o no o no se verá eso ya es otra cuestión pero lo cierto es que está ahí en ese punto yo creo que es mejor tener una teoría de la literatura para explicar la literatura si lo que se pretende es ofrecer una interpretación inteligible de lo que la literatura es y entre todas las interpretaciones posibles que pueden darse desde una teoría de la literatura pues hemos planteado la que se da en la crítica de la razón literaria y la fortuna que eso tenga o no pues eso ya depende del futuro el futuro es lo que está por hacer es lo que está por construir y ahí intervenimos todos mejor o peor esto es lo que se me ocurre plantear no sé si alguna cuestión que se quiera añadir sobre esto si no continuamos solo un apunte respecto no tanto la teoría de la literatura para entender el Quijote sino para explicarlo porque ahí sí que es imperativo contar con recursos para explicar las cosas y la prueba de ello es que escuchando muchos de nuestros colegas también hablar del Quijote cómo se refieren a la sátira a la ironía al carnaval a las figuras de la materia cómica que nosotros también hemos analizado en los vídeos de este curso el desorden o la confusión vamos a decir en el uso de la terminología sobre la materia cómica si uno atiende a lo que los diferentes individuos que publican sus papers y hacen sus conferencias y tratan estas cuestiones lo que cada uno de ellos entiende de estas figuras de la materia cómica nosotros hemos visto doce de ellas es realmente una confusión tremenda porque no sientan los principios es decir se ponen a hablar de la sátira como si ya se diese por compartida una idea de sátira de carnaval se habla completamente de carnaval en el Quijote pero sin el anclaje a un conocimiento conceptual de todos estos materiales entonces bueno uno puede entender el Quijote bueno como decías tú antes es decir la literatura no te procura conocimientos sino te los exige según tu formación y tu vida según tu formación y tu vida podrás entender o no más o menos el Quijote ese punto sí ahora bien la cuestión de explicarlo prescindiendo del conocimiento conceptual de los materiales literarios atendiendo a lo que uno ve vamos yo digo que definitivamente o cuentas con una teoría que te capacite para ello o tienes lo que tenemos vamos esto o sea distinguiría tanto el entender el Quijote cuanto el explicarlo lo primero lo vincularía fíjate más que la teoría de los estudios a la vida de uno igualmente sí sí indudablemente claro yo quiero ser más prudente a la hora de entender pero claro cuando uno tiene la responsabilidad de explicar el Quijote pues claro esa responsabilidad está determinada por un contexto indudablemente no es lo mismo explicar el Quijote en una enseñanza primaria elemental yo ahí siempre pienso en los libros de Rosa Navarro Rosa Navarro ha escrito ha escrito unos libros que son una versión del Quijote para niños que a mí me parecen excelentes me parecen muy recomendables porque están muy bien escritos entonces muy bien escritos tanto desde el punto de vista de la forma como desde el punto de vista del contenido ella es una cervantista magnífica Rosa Navarro es a mi juicio una de las figuras más sobresalientes que ha dado la filología española y que ha trabajado hasta hace muy poco en la Universidad de Barcelona es una figura de primera talla realmente y que para mí a mi juicio está muy poco valorada es decir claro es una figura de primera magnitud realmente Rosa Navarro y que quizás por su modestia personal bueno o porque nunca se ha metido en política ni nada de esto pues no no se le ha dado el reconocimiento que a mi juicio su obra merece entonces claro ella explica el Quijote a los niños impecablemente bien si hemos de explicar el Quijote pues para adolescentes ya en el bachillerato pues esto ya implica un un cambio de registro un cambio de registro pero no de naturaleza y claro si hemos de explicar el Quijote ya en un contexto académico universitario donde no hay límites donde no hay límites porque no puede haber límites ni de libertad ni de otro tipo pues claro naturalmente ahí ya tenemos una responsabilidad mucho mayor entonces ¿qué situaciones se dan? pues se dan situaciones tales como que se explica el Quijote en las universidades o en centros de digamos de alta investigación de alta responsabilidad académica pues como si estuviéramos explicando los gustos que tenemos pues por por las frutas o por las hortalizas o por la meteorología y claro eso está muy bien pero claro si alguien tiene que explicar las propiedades de una manzana esas propiedades no se explican comiendo la manzana en público como una vez hizo un cómico famoso que se llamaba Tony LeBlanc que no comer una manzana en público no tendrá que explicar pues las proteínas que tiene o no la manzana la glucosa que tiene o no la manzana tendrá que dar una explicación basándose en algún tipo de teoría o de endocrinología un criterio un criterio médico o endocrinológico como se quiera llamar a esto pero claro lo que no puede decir no es que la manzana sienta muy bien porque te sientes más feliz cuando comes una manzana cuando ya entramos en este tipo de explicaciones quiere decir que no tenemos nada que decir porque claro son los mensajes de autoayuda y ya el paso siguiente el paso siguiente es poner en boca de Cervantes y a través de redes sociales pues cualquier ocurrencia que tengamos eso es muy frecuente o sea convertir la literatura en un libro de autoayuda esto es el concepto de literatura que tiene el mundo anglosajón hacer de la literatura una consigna hacer de la literatura un estímulo pero que ocurre que para ello es mejor utilizar el término cultura porque claro la literatura exige una complejidad que la cultura no requiere la cultura es el comodín la cultura es la invención de los pueblos que no tienen literatura en definitiva es la invención del mundo anglosajón básicamente pero claro explicar literatura explicar literatura es una cosa muy difícil y lo sabemos quienes nos dedicamos a ella es una cosa muy difícil realmente muy difícil porque exige saber mucho más que leer y escribir realmente continuamos con más preguntas si os parece vamos a ver seis en alguna ocasión ha dicho que no cree que en la actualidad pueda darse la escritura de una obra equivalente al Quijote que no puede darse un Quijote en lo que llevamos de siglo XXI puede desarrollar un poco esta afirmación no estamos en una época en la que el idealismo avanza marchas forzadas en este sentido porque no habría de darse una obra a la contra que reivindicase una visión materialista y socialista como contra figura del idealismo del individualismo de la vida si es verdad yo he dicho muchas veces que no puede darse un Quijote y creo que no puede darse y de hecho no se da y no se va a dar por varias razones por varias razones en primer lugar el Quijote es una obra literaria hoy la literatura no tiene ningún peso hoy la literatura no tiene fuerza de gravedad por lo tanto es imposible que en la literatura se pueda verter algo una palanca algo que tenga fuerza para mover la opinión pública las ideologías políticas o el rumbo de determinados criterios ha habido otras épocas en las que la literatura si tenía esa fuerza y era tan fuerte la literatura en esos tiempos que estaba en el punto de mira de la inquisición de las ideologías religiosas del calvinismo del luteranismo es decir el Quijote es una obra que sería imposible en el mundo protestante como en el mundo protestante fue imposible el teatro ¿qué teatro hay en el mundo protestante? es decir cuando se habla de la libertad en el protestantismo era para decir donde hay libertad hay literatura y en el mundo protestante apenas ha habido literatura de la misma manera que permítanme hacer un comentario recientemente Sánchez Dragó Sánchez Dragó escribía por redes sociales lo he visto que si en el mundo griego estas leyes del género de la transexualidad o de lo políticamente correcto o algo por el estilo existieran no podría haber existido la literatura claro era para decir la Sánchez Dragó pues evidentemente el triángulo tiene tres lados es que la literatura nace en el mundo griego porque era el único sitio en el que podía nacer porque la literatura no nace en el mundo judío porque el mundo judío estaba intervenido por Yahvé que era mucho más riguroso que cualesquiera leyes postmodernas actuales y alguien me dirá pero es que la Biblia es literatura perdón si la Biblia es literatura es porque la tradición literaria se la ha comido y ha dejado de obligar a la gente a percibirla como una escritura sagrada porque la Biblia no es originariamente literatura la Biblia es una escritura sagrada si los contemporáneos a los escritores del libro del Génesis a los escribas que componen el libro del Génesis se les dice que eso es literatura en primer lugar se matan se matan porque que califiquen de literatura la sagrada escritura eso es una barbaridad porque la literatura en primer lugar postula que los dioses son ficciones considerar que ya ves una ficción bueno eso es el mayor ultraje que puede haber por lo tanto claro si el señor Sánchez Dragó dice pues que si estas normas hubieran existido en Grecia la literatura no habría nacido en Grecia ni la pintura ni la escultura obviamente obviamente por eso la literatura nace en Grecia y no nace en Palestina no nace en Jerusalén lógicamente porque no puede haber literatura donde no hay una libertad para hacer literatura otra cosa es que en el mundo griego hubiera una serie de libertades con las que idealmente nos identificamos hoy pero vamos al mayor de los demócratas yo lo pondría en el ágora de la Acrópolis en el ágora ateniense y a ver cómo sobrevivía aquella democracia porque aquella democracia tenía de nombre la democracia pero cuidado con ella cuidado con la democracia entonces claro hoy día es imposible que pueda haber otra obra que haya tenido los efectos del Quijote porque la literatura ya no tiene la fuerza que tuvo pues sobre todo en el Renacimiento y en particular en el siglo XVI el siglo XVII es el siglo del teatro el siglo XVIII empieza a ser empieza a ser el siglo sobre todo de los discursos ensayísticos el XIX es el de la novela el XX es el del cine y el XXI es el de internet básicamente por reducir las cosas en términos tópicos es decir esto que acabo de decir es un mensaje más de redes sociales que del contexto en el que estamos hablando pero creo que nos entendemos en lo que estamos diciendo entonces claro hoy día el soporte fundamental ya no es el cine por eso me hace mucha gracia que muchos de mis colegas hablen de cine y literatura cuando el cine a los chavales de 20 años no les interesa para nada lo que pasa que aquí es una visión totalmente no les interesa para nada cine no les interesa para nada porque no son capaces de ver algo que dure más de 10 minutos seguidos y no hablemos ya de cine entonces la literatura no tiene el peso que tuvo en otros tiempos ya es imposible que pueda que pueda servir de caja de resonancia no lo tiene no lo tiene y luego que se pueda componer una obra como el Quijote bueno hombre no podemos negar la genialidad a quien disponga de ella pero pero es difícil que se dé porque además sinceramente lo digo el Quijote es la obra de un imperio el Quijote solo se puede escribir en un imperio y claro y me dirán ¿y por qué? ¿por qué solo en un imperio? bueno pues porque solamente en un imperio se dispone de una experiencia global para construir una obra de esas dimensiones es decir el Quijote no se podría haber compuesto en Lituania en el siglo XVI y no se podría haber hecho porque un lituano del siglo XVI no tiene la cosmovisión que tiene un Cervantes es decir no dispone ni de todo el aparataje lingüístico del que dispone un Cervantes ni dispone de toda la experiencia histórica que manipula la sociedad política de la que forma parte su autor es decir hoy día tal vez una obra de estas dimensiones podría hacerla China pero el problema de China y que no me oigan sus dirigentes es que yo no sé cuál es su concepto de literatura y claro a mi juicio la literatura determina el grado del racionalismo del que dispone una sociedad no sé en estos momentos qué es lo que una sociedad como la China que es un totalitarismo de raíz de genealogía comunista pero de evolución muy diferente puede tener de la literatura entonces yo creo que la literatura en estos momentos no puede no dará nunca más de sí de lo que ya dio en el Quijote realmente es lo que es lo que a mi modo de ver cabe decir en este punto ahora claro lo que ocurra en el futuro yo no lo sé lo que sí tengo muy claro es que el mundo anglosajón nunca podrá escribir una novela que compita con el Quijote ni tiene entre sus autores uno que compita con Cervantes a pesar de esa indiadis que se hace entre Cervantes y Shakespeare que es completamente gratuita es como si hablan de Dostoyevsky y de Pacumbral vamos o sea es una cosa por el estilo con todos los respetos para Francisco Umbral y para Dostoyevsky por supuesto en ese punto pero no creo podemos continuar si no hay otra otra cuestión vamos al punto siete atendiendo al conjunto de ideas que han salido a lo largo del curso podría darnos los nombres de otros escritores del hispanismo que podamos entender como compañeros de viaje de Cervantes ¿por qué motivo? bueno bueno los compañeros de viaje de Cervantes claro son entre otras cosas sus contemporáneos y claro habría que ver un viaje hacia dónde ¿no? claro podemos hacernos estas preguntas compañeros de viaje ¿en qué sentido? porque Avellaneda es un compañero de viaje de Cervantes que además lo conoció muy bien porque probablemente si fue Ginés de Pasamonte el autor del Quijote Apócrifo Ginés de Pasamonte conoció a Cervantes mucho mejor que Lope de Vega incluso y ese fue un gran compañero de viaje otros compañeros de viaje de Cervantes es el propio Lope de Vega que también lo conoció bastante bien y los enemigos se conocen muy bien a veces nos conocen mejor los enemigos que los amigos ¿no? incluso pero estos compañeros de viaje son sobre todo los escritores del siglo de oro y luego naturalmente ha habido otros otros ya extemporáneos a Cervantes que no son contemporáneos a él pero que de alguna manera han han utilizado muchos recursos cervantinos siendo o no conscientes de ellos luego el caso de Borges por ejemplo que es alguien que hubiera querido ser Cervantes de una forma completamente fatua pues es también otro compañero de viaje Cervantes es la pesadilla de Borges por ejemplo entonces claro yo a veces cuando se habla de compañeros de viaje pienso sobre todo no tanto en los amigos cuanto en los enemigos y no solo en los contemporáneos sino también en los extemporáneos entonces Cervantes y Borges hacen el mismo viaje lo que pasa que Borges es como como el iba a decir una barbaridad pero no la quiero decir Borges es como el bufón que trata de querer ser más gracioso que su que su obsesión que es Cervantes entonces bueno me llamó siempre la atención esto si Borges no hubiera mostrado su celotipia por Cervantes probablemente no hubiera sido tan irritante pero los compañeros de viaje de Cervantes son siempre muy sospechosos porque claro quieren agarrar abrazar al santo por la peana en este punto pero hombre yo pienso sobre todo en autores como los del siglo de oro es decir el propio autor de Avellaneda es naturalmente un compañero de viaje de Cervantes aunque sean mutuamente rechazables el uno ante el otro el Lope de Vega y Quevedo yo en Quevedo veo también una actitud en cierto modo también muy Cervantina etcétera etcétera pero los autores del siglo de oro son inevitablemente muy Cervantinos en este punto continuamos también si no hay otras cuestiones 8 ¿Cómo explicaría usted que el Quijote no haya tenido una presencia más destacada en el cine? ¿Acaso no lo permite la obra? Bueno a mi juicio la literatura no es soluble en el cine para mí el cine claro esto no gusta cuando lo digo pero el cine tiene como objetivo hacer dinero básicamente hacer dinero el cine es un instrumento importantísimo de propaganda y de efectos sociales y la literatura ni tiene la pretensión de hacer dinero ni tiene la pretensión de hacer propaganda social más bien al contrario otra cosa es que se utiliza la literatura como recurso de propaganda social eso es otra cosa es otra cuestión diferente pero la literatura no es soluble en el cine de hecho cuando el cine lleva a cabo la reproducción la interpretación la representación de una obra de literatura es otra cosa es una transducción galopante es la versión cinematográfica de una obra literaria pero es que no tiene nada que ver es decir si nosotros vemos la versión cinematográfica de la sombra de cipreses alargada de Delibes vemos que no tiene nada que ver si vemos la versión cinematográfica del nombre de la rosa suponiendo que el nombre de la rosa sea literatura no tiene nada que ver si vemos la versión cinematográfica de la española inglesa de Cervantes no tiene absolutamente nada que ver el cine tiene un componente de kitsch que es inexcusable porque si no nadie lo vería el cine es un arte de masas está condicionado por las masas la literatura es un arte individual se dirige a individuos particulares y concretos entonces para mí esta asociación entre el cine y la literatura es sobre todo una asociación mercantilista no hay por qué estar de acuerdo con esto que estoy diciendo quiero decir que esto es mi juicio pero yo no tengo ningún interés en que la gente comparta mi juicio yo digo lo que pienso no lo que quiero que piensen los demás eso es otra cuestión a mi juicio esta asociación entre cine y literatura responde sobre todo a motivos comerciales evidentemente se han hecho muchas versiones cinematográficas del Quijote unas mejores otras peores unas buscan más otras buscan menos unas son más entretenidas otras son menos entretenidas pero todo se queda siempre en una que si se ajustó a la obra que si puso esto que si puso aquello yo evito ver versiones cinematográficas de obras literarias porque no me dicen nada es decir para qué quiero ver una película sobre la Celestina si ya me leí la obra pero claro esto es un punto de vista mío es un parecer mío que los demás no tienen por qué compartir naturalmente si yo he leído La barraca de Blasco Ibáñez para qué quiero ver la versión cinematográfica pues para lo que la quiera ver pero a mí no me interesa ver esto o sea luego claro hay gente que confunde a Fortunata con una actriz y a Fortunata con Ana Belén y a Jacinta con una actriz cuyo nombre no recuerdo ahora mismo pero bueno eso es otra cuestión ya es una manera y luego te dicen bueno es que es una manera de difundir la literatura sí es una manera de difundir la literatura naturalmente ¿entre quiénes? pues vale me parece muy bien pero no me extraña que Gabriel García Márquez se hubiera negado siempre a que hicieran una versión cinematográfica de Cien Años de Soledad porque lo que puede salir de ahí es espeluznante o sea realmente espeluznante en ese punto yo creo que el Quijote es muy difícil de llevar al cine como es muy difícil de llevar al cine cualquier obra literaria ahora bien claro todo depende del dinero que se pueda obtener de esa transducción cinematográfica de esa conversión de la literatura en película continuamos si no hay más preguntas u otras observaciones una cuestión una cosa al respecto ahora no recuerdo citas en la crítica de la razón literaria creo que en el vídeo de tu conferencia no sé la teoría de alguien que bueno explico la cosa y tú me dirás que explica que el pasaje de Quijote lo han manoseado los niños lo han ojeado los jóvenes lo leen los adultos digamos y lo entienden o lo saborean los viejos en Cervantes son muchas las ocasiones en las que Cervantes hace referencia a la exigencia que sus obras tienen en la adjunta al Parnaso cuando en un diálogo que se está quejando de que no le representan los ocho entre meses él dice que bueno pues no me representan da igual tienen sus poetas paniaguados y que comen pan de frigo pero yo pienso darlas a la estampa para que se vea despacio lo que pasa a prisa se disimula y no se entiende cuando la representan hay como una prevención que yo no sé si esto es una reacción a que no le quieran publicar no le quieran representar las comedias o bueno no lo creo puede ser las dos cosas pero también es una llamada a una exigencia de que se lea despacio lo que pasa a prisa y se disimula y no entiende cuando la representan luego si tomamos lo que decíamos antes de que solo los viejos la entienden esta exigencia de leer despacio lo que pasa veríamos que Cervantes está muy atento o es muy consciente de que lo que ha hecho exige esa lectura pausada atenta y por parte de un lector experimentado y por ese punto igual sería o podríamos ver su mayor incompatibilidad o dificultad vamos a llamarle dificultad con el cine puesto que equivaldría a una representación que forzosamente debería simplificar aquello que ha hecho vamos no sé por si me ocurre a este respecto sí claro nunca sabremos lo que Cervantes pensaba sobre el cine porque claro ellos no concebían eso realmente para ellos lo más parecido podría ser el teatro pero en Cervantes hay una cosa muy importante que a veces no se ha subrayado mucho que es la literatura parenética todo el Quijote está lleno de secuencias sapienciales de consejos de máximas no sólo el capítulo de los consejos que da Don Quijote a Sancho cuando va a ser ficticio gobernador sino que toda la obra es un es un manual de formación por así decir y claro Cervantes sabe que muchas de las cosas que se cuentan en su novela tienen como finalidad un examen mucho más atento que el simple chiste aunque en otros lugares ha dicho que en su novela son cosas cuentan historias para entretenerse que no tienen consecuencias que es decir en un momento dado le interesa eludir responsabilidades y en otro momento dado dice no yo he hecho cosas más más serias de lo que la gente cree más serias de lo que la gente cree por fortuna Cervantes no lo entrevistaron casi nunca lo cual es muy bueno porque como ya hemos hablado en determinadas ocasiones las entrevistas no sirven más que para convertir al entrevistado en un bufón en manos del entrevistador por buena que sea la entrevista hacen al entrevistado decir cosas que luego entran en contradicción con otras y que es decir la entrevista es una manera de hacer ridículo pero no cabe duda de que Cervantes en vida tuvo que haber recibido bueno pues noticias impresiones muy claras de la recepción de su obra entre unos y otros y pues ¿qué le pasó? pues lo que le ocurre a todo el mundo que cuando publicas un libro que tiene cierta difusión pues hay gente que le gusta mucho hay gente que no le gusta nada y básicamente estas son las dos tendencias unos que te aplauden y otros que te condenan y el aplauso pues es por una razón que a lo mejor al autor le gusta más o le gusta menos y la condena es por una razón que a lo mejor al autor pues le parece más o menos relevante o más o menos irrelevante entonces claro en la Junta del Parnaso que ya estamos hablando de unas últimas etapas pues aparece esto y no hablemos ya en el Persiles cuando en el Persiles en los últimos al final del bueno en el prólogo al Persiles que se escribe al final se dice bueno usted es Cervantes el regocijo de las musas dice bueno el regocijo de las musas o sea no o sea en mis obras hay cosas más serias que no solo se orientan a la risa entonces claro primero nos ha dicho no estas obras son simplemente para entretenerse para deleitarse entonces claro puede poder llegar un momento que resulte un poco irritante esta cuestión para él no lo claro no lo sabemos exactamente pero claro como se puede vivir después de haber escrito el Quijote claro es pues imaginemos no había memes de aquella pero lo que habría hecho Quevedo si dispusiera de Facebook de Twitter o de Instagram lo que habría hecho Quevedo si ya con la literatura hizo el buscón pero bueno lo que ocurre es que hoy día la gente que dispone de esta infraestructura no tiene el talento que tenían que tenían estos estos señores indudablemente pero pero vamos estos hombres tienen un un talento extraordinario no sé si se ha ido la imagen no está bien a mí se me ha ido la imagen ah no vale vale ok ok se me fue la imagen durante un momento pero ahora ha vuelto correcto vale bien entonces si continuamos con la siguiente cuestión número 8 ¿Cómo explicaría que el Quijote no haya tenido una presencia de la nuera o no de ustedes sostienen que la locura de Don Quijote es un juego de Don Alonso pero entonces ¿Cómo explicar que este se libre tan rendidamente a la muerte? Don Quijote molido y aturdido capítulo 6 de 4 la segunda parte Don Quijote molido y aturdido cuando el caballero de la blanca luna lo tiene tirado en la playa de Barcelona en una de las playas de Barcelona dice Don Quijote molido y aturdido sin alzarse la visera como si hablara dentro de una tumba con voz debilitada y enferma dijo Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra y no es bien mi flaqueza de fraude esta verdad aprieta caballero a la lanza y quítame la vida pues me has quitado la honra claro buena pregunta buena pregunta que nunca me habían hecho y claro si usted considera que la locura de Don Quijote es un juego es un juego es un chiste es una manera ludópata de entretenerse ese juego implica la pérdida de la vida misma es decir ese juego llega incluso a plantearse como decir bueno pues mateme usted es como los gladiadores en definitiva claro es una buena pregunta vamos a ver podríamos dar una respuesta cínica una respuesta irresponsable que yo no voy a dar quiero decir que la podríamos decir bueno es que Don Quijote sabe que se trata de Sansón Carrasco no no hay razones para suponer esto porque el caballero de la blanca luna es un individuo que se presenta allí totalmente armado con un arnés que le cubre una celada y un arnés que le cubre todo el cuerpo y aunque Sansón Carrasco pues es chato cari redondo etcétera etcétera no hay razones para suponer que Don Quijote sepa que Sansón Carrasco no hay razones entonces esa sería una respuesta cínica pero claro algún crítico podría darla pero decir que Don Quijote sabe que Sansón no el texto no lo dice el texto lo cuenta después como vuelve de nuevo a la posada y Sansón Carrasco tal y igual etcétera etcétera puede suponerse que Don Quijote ha llegado al final y ya está cansado de todo podemos suponer todo esto o simplemente también podemos suponer algo que bueno concuerda con el realismo de la época es decir Don Quijote es un hombre de honor es un hombre de honor y desempeña su papel de honor el juego implica cumplir con el honor y el riesgo que corres es decir tú puedes jugar a lo que quieras pero tu juego implica un concepto de honor el riesgo que corres es que en un momento dado puedes perder la vida si estás en una situación extrema y tal vez naturalmente dentro de la lógica del código del honor pues Alonso Quijano disfrazado de Don Quijote jugando a ser Don Quijote asume esto las respuestas son inconmensurables pero como cualquiera de nosotros reconoce y cualquiera de nosotros sabe sin cinismos porque entre nosotros no es necesario el cinismo pues naturalmente claro estamos hablando de una locura literaria no de una locura real porque yo en esto he insistido mucho cuando algo entra en la literatura ese algo deja de ser lo que era para convertirse en literatura es decir que una tormenta no tiene en una novela una explicación meteorológica sino literaria entonces la locura en la novela no tiene una explicación clínica sino literaria entonces claro ¿qué ocurre? es que si nosotros explicamos una tormenta en términos meteorológicos nos quedamos mirando al dedo cuando estamos apuntando hacia la luna es decir estamos tomando la literatura en un sentido literal el lenguaje literario es la negación del sentido literal entonces explicamos la tormenta en términos meteorológicos y decimos que el día tal del año tal del siglo cual no hubo una tormenta en esa zona geográfica pero es que la literatura no es eso entonces claro un loco no se puede comportar como Don Quijote o se tiene que comportar como Don Quijote es que la locura de Don Quijote es una locura literaria entonces esto tiene una explicación literaria y conforme al código del honor en el que se legitima se fundamenta y opera la locura de Don Quijote Don Quijote tiene que actuar de esta manera hasta el final incluso arriesgando su propia vida como no lo van a matar porque sería una muerte indigna porque es Sansón Carrasco porque forma parte todo de un juego incluso bueno pues el desenlace es el que es esa sería la respuesta que yo considero honrada a la pregunta que es una pregunta bueno yo casi podría decir hasta capciosa en el sentido de que claro es como las preguntas que le hacían los filisteos a Jesucristo ¿no? si tú sostienes tal cosa ¿cómo es que en este punto ¿verdad? lo cual claro implica una agudeza una agudeza importante porque pone a prueba sobre todo la coherencia del método la coherencia del método pero a mi juicio yo realmente creo que aquí claro lo que se mantiene es la coherencia del código del honor sobre el que se fundamenta Don Quijote ahora bien ¿es la locura de Don Quijote un juego? ¿es realmente una locura fingida? hay opiniones para todos los gustos pero lo cierto es que si leemos el Quijote de Avellaneda ahí nos damos cuenta de que el Quijote de Avellaneda está realmente como una carta o sea está loco rematado sin embargo el Quijote de Cervantes ya hace un uso patológico de la razón pero el Quijote de Cervantes razona con mucha astucia lo que sucede es que bueno las gentes que tienen problemas psicopatológicos que tienen anomalías en su forma de actuar y de pensar pues claro presentan una variedad tan grande de anomalías que en un momento dado pues pueden comportarse con psicopatologías y en otro momento dado no claro es que la locura a veces también es intermitente es demasiado complejo y la locura literaria pues es un artificio literario cuando algo entra en la literatura deja de ser lo que era para tener una explicación literaria y no meteorológica o de otro tipo esa es la la razón pero vamos es una pregunta muy muy curiosa muy tal casi seguimos y ya llegamos al final cuestión 10 respecto al sistema autorial del Quijote como interpreta usted dicen que le dijo del siguiente pasaje que es una licencia retórica del narrador estilo oral formulario o la alusión a otras figuras si fuese así a quien se refiere quienes son los que dicen en el retablo de Maese Pedro y ustedes y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa dicen que le dijo harto sedicho miradlo esto es básicamente a menos que haya hechos detrás o delante que yo desconozco habría que ver lo que dicen los diferentes editores en este fragmento del Quijote yo aquí básicamente lo que veo es un juego de palabras donde hay un contraste muy intenso entre la situación es decir está jugando a las tablas al juego de las damas mientras su mujer está secuestrada por unos moros unos corsarios de tierra por así decirlo y el otro está completamente despreocupado y entonces su suegro le dice harto sedicho miradlo dicen que le dijo entonces es como un juego de palabras enormemente burlesco enormemente irónico es decir yo veo aquí simplemente un recurso más paródico un rasgo profundamente cómico porque la secuencia de las figurillas es una historia bueno de la tradición de la literatura romance pero enormemente tragicómica es decir es un contenido trágico en un formato profundamente cómico que está plagado además de chistecitos de este tipo no sé si a lo mejor vosotros veis algo más que a mí se me escapa yo en todo caso trataría de contrastar lo que filólogos autorizados en ediciones críticas han señalado pero esto es sobre todo una parodia una parodia muy fuerte de la gravedad de ese tipo de secuencias sobre todo en la literatura romance que es es el melodrama del mundo medieval el romancero en definitiva y nos quedan las dos últimas la once usted sostiene que Cervantes y Shakespeare no pueden ir juntos no 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 pueden podría resumir no su postura en este sentido que es lo que usted destacaría como principal aportación literaria de Shakespeare y hay algo en Shakespeare que no está en Cervantes bueno en Shakespeare lo que está es la lengua inglesa que no está en Cervantes pero básicamente la aportación literaria de Shakespeare es bueno que representa Shakespeare es la dramatización de los cuentos de Canterbury en definitiva en el mundo del renacimiento anglosajón es decir Shakespeare fue probablemente el único autor divertido que tuvo el renacimiento inglés y claro no me extraña que lo quieran mucho porque claro es tan crudo ese mundo anglosajón que para encontrar a alguien que les haya alegrado la vida pues hayan hecho de él el prototipo del autor literario universal claro la tradición hispano-grecolatina es una fiesta es un vergel permanente pero la literatura inglesa no es decir léase la literatura inglesa del siglo XVIII es para morirse de pavor y de terror o sea es la miseria en el mundo moderno en realidad a cambio de nada el David Copperfield y el siglo XIX lo mismo el Tom Jones etcétera etcétera eso es para morirse pero Shakespeare es un autor divertido es un autor que los entretuvo a todos ellos que los hizo olvidar sus penurias que tenían muchas pero la aportación básicamente de Shakespeare desde el punto de vista de la historia literaria y de los valores de la historia literaria a mi juicio es muy pequeña porque todos los personajes Shakespeareanos no sobrepasan los límites del mundo antiguo es decir todo lo que hacen los personajes de Shakespeare naufragan el antiguo régimen ninguno de los personajes de Shakespeare cruza la orilla hacia la edad moderna es decir Hamlet fracasa en cualquier intento de hacer algo porque es un inepto es un incompetente absoluto en todo lo mismo le ocurre a Macbeth lo mismo le ocurre a Ricardo III es decir son individuos Julio César es la vamos es la representación anglicana del poder político fracasado es decir Romeo y Julieta es todo menos una historia de amor que historia de amor hay en tres días que acaban muriéndose todos es decir eso es lo más antitético que hay al amor son personajes que no sobreviven a sus propios planteamientos porque no saben a dónde van en realidad no van a ninguna parte son personajes que fracasan en los presupuestos del mundo antiguo los personajes de Cervantes no caben en el antiguo régimen requieren una edad contemporánea requieren un mundo nuevo y diferente completamente es decir Don Quijote no cabe en el mundo es decir claro Don Quijote alucina alucina con el mundo pero es que consiguió que el mundo alucinara con su locura en definitiva es decir son personajes que no caben en el mundo en el que nacen sin embargo los personajes de Shakespeare estallan en un determinado mundo buscando un desenlace que les haga salir de las limitaciones de su tiempo de su espacio de su época y no lo consiguen nunca es decir por eso a mí me sorprende muchísimo cuando Harold Bloom tiene Shakespeare el inventor de lo humano pero de qué me hablas pero si tenéis un Cervantes suprimís al resto del mundo es que en realidad Shakespeare para mí más que un poeta es un autor de sonetos es un sonetista escribe ciento y pico sonetos y es que son todos de él y en cuanto a obras de teatro pues escribe como prácticamente tres decenas de obras de teatro claro si tienen a un Calderón de la Barca si tienen a un López si tienen a un Tirso si tienen a un Vance Escandamo es decir tienen a un Cubillo de Aragón es decir o sea estamos hablando de de un autor que hizo lo que pudo con su literatura y que es una buena literatura porque claro cuando digo esto automáticamente me dicen no es que Shakespeare es un buen autor yo no digo que no sea un mal autor también Marlow es un buen autor también Goffrey Chossa es un buen autor evidentemente pero no estamos es que compararse con Cervantes hay que ser hay que ser muy muy engreído para compararse con Cervantes en de tú a tú Cervantes no se le puede tratar de tú ni Shakespeare puede tratar a Cervantes de tú estamos hablando de otra cosa completamente diferente y ya para terminar doce el Quijote se ha usado para propósitos de lo más variopinto usted diría que hay algún modo de aprovecharlo como plataforma para enseñar a escribir literatura bueno yo ahí no lo sé porque yo creo que no se puede enseñar a escribir literatura con todos los respetos porque se puede enseñar a escribir o puede enseñar a escribir ahora que lo que se escribe sea literatura o no eso ya no lo puede decidir el que lo escribe y menos aún el que lo enseña entre otras cosas se puede enseñar a escribir literatura Quijote ¿por qué razón? pues porque la literatura la literatura que en un momento dado se considera como literatura responde a determinados criterios determinadas ideas determinados temas determinados motivos y determinadas formas entonces claro cuando aplicamos estas formas y estos motivos escribimos literatura y eso es lo que se puede enseñar se puede enseñar a escribir novela rosa se puede enseñar a escribir novela morisca se puede enseñar a escribir novela epistolar pero eso no es enseñar a escribir literatura eso es enseñar a escribir un determinado prototipo de obra literaria claro escribir literatura supone hacer algo inédito en literatura y eso ya no se puede enseñar no se puede enseñar a ser genial en literatura porque si alguien enseña una genialidad literaria lo que está haciendo el que la recibe es copiarla pero no aprenderla claro es que no se puede enseñar a escribir la quinta sinfonía de betón pero ya se compuso se puede enseñar a componer música de acuerdo se puede enseñar a escribir literatura sí pero lo que se enseñan son procedimientos retóricos de elaboración literaria es decir se puede enseñar teoría de la literatura poética literaria retórica literaria pero otra cosa es que una vez aprendido eso uno escriba algo que sea o no literatura desde luego no se puede enseñar a componer la novena sinfonía de betóven se puede enseñar a componer música y que el que aprende los procedimientos de composición en un momento dado escriba una obra genialmente musical o musicalmente genial pero no se puede enseñar la genialidad se puede enseñar el kitsch otra cosa es que alguien supere el kitsch y escriba una obra genial es lo que pienso bien creo que hemos llegado a las doce preguntas no hay una pregunta número trece bueno sí hubo doce en esta lista y otra trece y demás pero creo que esto es no sé si hay alguna cuestión que finalmente quieran plantear o muy bien Jesús gracias hay alguna cuestión que os haya surgido bueno en cualquier caso si la hubiere me la enviáis por correo electrónico y y ya los solucionaremos o daremos respuesta de alguna manera pues gracias Jesús por esta sesión ha sido hemos cambiado los contenidos digamos habituales de los vídeos por una aproximación también al Quijote pero bueno desde otras perspectivas que también es muy interesante y si no hay nada más que parece que no bueno pues lo dejamos aquí gracias a todos y no sé si querías decir algo con cierre nada yo yo simplemente quería dar las gracias a todo el mundo y en fin quedamos a disposición de todos porque del futuro nada está excluido con cierre Gracias por ver el video Gracias por ver el video